Dale te abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres under Yo siento lo que tú escondes Todo va más en más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Un selfie pa' que veas lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Si me lo pides yo me porto bonito Que me iba a pensar que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Te encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creeré Que en verdad existe que estoy alucinado Esa carita, ese pelo, esa cinturita Ese burrito tan bonita Esa boquita rosadita Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella